Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Gerard Piqué sigue siendo blanco de críticas, el exjugador del Barcelona quien viajó en estos últimos 10 Estados Unidos para verse con sus hijos y supuestamente sellar un pacto con Shakira, ha sido muy criticado en las últimas horas por los fanáticos de su ex pareja y también por los seguidores de su nueva novia Clarechia Martí, al parecer según se lee en redes sociales una imagen del ex defensor catalán con otra mujer habría generado que los seguidores de Martí y los de la cantante barranquillera se sintieran en el mismo bando por primera vez, en internet ha cobrado eco una imagen en la que Piqué aparece sentado en un sofá junto a una joven estadounidense que al parecer viste la camisa de uno de los clubs del City Football Group, en la imagen tan solo se le ve a Piqué sonreír mientras la mujer posa para una fotografía, lo que parece que ha llamado la atención en los grupos de seguidores de Shakira y también en los de Clarechia es el mensaje que compartió la mujer que tomó la foto, cuando te sientas al lado de Piqué pero esperas que se distraiga para tomarte una foto apuntó la joven cuya identidad se desconoce, ayer un ancla de manera anónima me hizo llegar esta imagen donde podemos ver muy cómodo a Piqué con una rubia que claramente no es Clarechia se lee en un texto sobrepuesto sobre la foto, medios españoles comentan que Piqué así como le fue infiel a Shakira si lo está haciendo con Clarechia, que esa situación es el mismo karma que le está cobrando factura a la actual novia del exjugador del Barcelona, por si fuera poco que la cantante Barranquillera está brincando de la felicidad al ver que Clarechia está tomando de su propia medicina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!